Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en Tecno FPV y vamos a montar un circuito con un LDR. Un LDR es esto. Un Light Dependent Resistance. Bueno, resistencia dependiente de la luz. Esto funciona según el efecto fotoeléctrico, ¿vale? Si le llega luz pasa electricidad, con lo cual se enciende lo que haya después del circuito. Si no le llega luz, no conduce, es decir, la resistencia aumenta y no pasa electricidad al circuito y no se enciende. Vamos a hacer una cosita graciosa, ¿vale? Primero a montar el típico de toda la vida, el nuestro. El nuestro, ¿cuál es? El diodo, el diodo, o un diodo. ¡Diodo! A mí me gusta... Esas son cosas mías, pero... A mí me gusta sacar las cosas de aquí. Son manías mías. Llevarla aquí, pero a eso no puedo sacar del tirón si quieres. Aquí... Bueno, esto se supone que sabemos hacerlo y que va a funcionar. La resistencia... Ya todavía me cargué... Bueno, ya todavía me cargué... El doble porque me dio la gana. Aquí a ver. A ver. Aquí. Antes de poner, vamos a probar diodo, que... Luego pasan cosas. ¿Qué cosas se pasan? Son muy pequeñitas. No, no, no. Diodor. No probé. ¿Ok? Y ahora vamos a hacer la gracia, ¿vale? La gracia nada, en esto no es muy fácil, pero... Está gracioso. Le pone esto aquí, dice... ¿Cómo va a ir? Tú quieres encenderte, ¿no? ¿Vale? Lo pongo en medio, lo pongo en serio. Normal. Y esto es, pues, como una resistencia. ¿Cómo? ¿Cómo una resistencia, pero no una resistencia? Cuidado aquí ahora. Y ya lo diría, ¿no? No conecta ahí. ¡Oh! Otra vez. Y a ver. Ponte. No ve, no ve. No ve. No ve. Chau, chau. Ahí, ahí, ahí. ¿Vale? Ahora viene la gracia. ¡Uy! ¡Uy! ¿Eh? ¿Vale? Lo toca, le quita toda la luz, o no pasa. ¿No te lo crees, no? No. Pues ya te lo crees, vamos a ver. Está guay, está guay. Ahí, y no te lo crees, a ver, a otro no lo crees. Seguro que no es presionando. Apaga la luz, apaga la luz. No, 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 apaga la luz, güey, güey. Mira, mira, mira. Bueno, mucho eso se entiende. No, pues ahora está apaga la luz, ahora entiende la luz. Ah, bueno, ya, no vamos a hacer la gracia, no hacer la gracia. A ver si se hace un chilletazo. ¿Te voy a hacer una foto con flash? ¿Flash? ¿Apaga la luz? Sí, apaga la luz. Para que con el flan ofrecio os vaya a dar cuenta del chilletazo, pero bueno. Una luz muy oscura. Ojo. ¿Has visto algo o no? No. Ah, como un rato. Mira. Mira, el diodo. Es que claro, como coincide con el flash, pues... Sí, algo que... No sé. Es que como coincide con el flash... Entonces no, no, no. Pero si incide la luz, no. Esto es un diodo LDR, ahora vamos a ser otro más divertido todavía que este. ¿Vale? Pero sí.